Sí, la restricción de camiones comenzó en el día de ayer a las 18 horas por el recambio turístico. Se va a hacer cada 15 días y ya estamos finalizando hoy en lo mismo a las 2 de la tarde. ¿Cómo ha sido? Bueno, ustedes han estado en la ruta, si ha sido muy cargada la ruta, por lo menos en los primeros 15 días de vacaciones del mes de enero. Los primeros 15 días lo hemos recibido bastante bien. Estamos teniendo tránsito, pero un tránsito normal no es tan fluido como ha sido años atrás. Años pasados. La gente que va a ir viajando, viene viajando bien, como corresponde, cumple con las normas últimamente. El único flagelo que estamos intentando contrarrestar hoy en día es el tema de las alcoholemias, que ya se está advirtiendo que hasta el 10 de marzo, el tema de la alcoholemia cero para todos los conductores de los vehículos. Y el tema de las velocidades también estamos trabajando en eso. ¿Se puede decir que en estos primeros 15 días, por lo menos en lo que circula la gente aquí en Ruta 7, no ha habido accidentes, digamos, demasiado? Accidentes no hemos tenido con víctimas fatales. Vuelvo a repetir, no hemos tenido accidentes con víctimas fatales. Pero sí hemos tenido algunos vuelcos, alguna gente que por ahí viene cansada, se duermen al conducir de noche y terminan dando vuelta su vehículo en un accidente casual. Y se ha dado que no ha habido lesionados de gravedad. Los únicos accidentes que hemos tenido, que han sido pocos, hasta el momento que han sido uno o dos, pero solamente por vuelcos, no choques. Sí. Oficial, a la hora de circular y tener en cuenta que ya, bueno, estamos en este recambio, que mucha gente va a salir, ¿cuáles son las recomendaciones para que lleve quien vaya por las rutas? Las recomendaciones que damos nosotros siempre es circular con luces bajas encendidas, cinturón colocado en todos los ocupantes del auto. Con respecto al conductor, llevar lo que es licencia de conducir y habilitante, el seguro que esté al día, licencias de conducir, la tarjeta verde del auto, y también el tema de las alcoholemias, tratar de no tomar si va a conducir. Usted me decía recién, bueno, de que gracias a Dios, bueno, la gente va tomando conciencia. ¿Usted cree que en todo este tiempo, de alguna manera, se va tomando conciencia en cuanto a la manera de circular por rutas? Se toma conciencia. Gracias a Dios, Policía Caminera está haciendo un arduo trabajo día a día, en la cual a futuro se ven los frutos. Hoy estamos viendo los frutos desde cinco años atrás, más o menos, con respecto a los accidentes. Y la gente sí toma conciencia en muchos aspectos. Y se está cuidando también con el tema de las velocidades, cuando tenemos control de velocidad por las rutas también. Por último, hablaba de, bueno, esto que ha sacado la provincia, el control de alcoholemia, que es cero. A partir del mes de marzo es cero, digamos. A partir del 10 de marzo comienza a fijarse la alcoholemia cero para todos los ocupantes del vehículo. Por el momento se están haciendo actas de percibimiento. Si al que le da la alcoholemia cero coma cuatro, en adelante hay un acta de infracción con un monto de dinero para abonar en forma voluntaria o si no puede hacer el descargo. Pero los que le dan de cero a cero treinta y nueve, que es la habilitación para poder conducir, solamente se van a hacer actas de apercibimiento, no multa por el momento, hasta el 10 de marzo. Bien, por último, ¿quiere dar algún mensaje más a la población que seguramente va a salir o que viene viajando por ruta 135 oficial? Toda la gente que anda circulando por nuestras rutas, inclusive la gente de la zona, le vamos a pedir encarecidamente de que se llevan a manejar con vehículos de gran porte, como maquinarias agrícolas, traten de llevar todo en orden, todas las luces, carteles indicativos de largo, de ancho, ya estamos teniendo problemas en ese aspecto con gente de acá, de la zona. No así con el transeúnte normal del turismo que estamos teniendo a diario, ellos están viniendo relativamente bien en lo que es el tema de documentaciones y en lo que exige policía caminera. Lo único que yo le pido encarecidamente desde mi función como jefe de la policía caminera que es Vicuña Máquena, que esta gente trate de llevar todo al día, toda la documentación que corresponda al día para poder circular por ruta 35 y 7 y también traten de cumplir con las normas de tránsito. ¿Tiene horario para circular? Sí, el horario para circular en las máquinas agrícolas, ya sea su porte y tamaño, tiene que circular en horarios donde está el sol, digamos, ¿cierto? Desde las 7 de la mañana que comienza a haber sol hasta las 6, 7, 8 de la tarde que todavía pueden estar circulando, ya de noche no.